¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos acá en Yasha y venimos a vivir la experiencia de ver un atardecer en Tikal. En los videos anteriores pudiste haber visto el amanecer, ahora vamos a ver un atardecer. Así que prepárate porque lo que te viene es de otro mundo. Hey producción, producción 1, ¿qué les voy a presentar a mi equipo? Producción 1, producción 2 y el chacho, allá va. El que jala todo y olvida los tripies arriba de la pirámide. Y se queda dormido. Ahí les voy a dejar un cortometraje de el mal trabajo de producción. Honoren a ese manatido. Bueno amigos, acá vamos a grabar todo. Recuerden, este es video nuevo. Acá están los indicativos. Pero vamos a subir porque van a vivir de la mano de nosotros una experiencia más en nuestro recorrido por Petén. La verdad, falta mucho por recorrer amigos. Crean que cada vez que uno viene a Petén uno dice, ah ya fui a Tikal, ya conozco Tikal y es todo. Créanme que están al igual que yo, equivocados. Porque realmente hay mucho, pero mucho más. Hay todo un mundo por descubrir. Y los invito a que lo hagan. Pues si yo no puedo venir tan seguido, ahí pues en el video les aparece el número del guía que nos lleva. Para que lo contacten también. Y realicen su tour, ahí coticen y todo el rollo. Pero de momento, seguimos subiendo. Ya me estoy cansando. Voy a dejar de hablar porque si no, no subo. Seguimos amigos ya. Ya casi, ya falta poco. Miren, la condición no es todo, pero créanme que al igual cuando estuve en el amanecer, les puedo asegurar que esto vale la pena. Vamos a empezar. Las imágenes, vean. Ya se empieza a ver la razón del por qué estamos subiendo amigos. Vamos a seguir. Ya falta poco. Hay que subir allá, están abajo. Allá está abajo el resto del equipo. Nosotros ya vamos llegando. Y bienvenidos. El mirador de Yashak. O como se le dice a Yashak. Acá en Petén. Un lugar muy poco visitado. De Petén, como les digo. Esto es prueba amigos de que no solo es Tikal. Vean como se mira hacia abajo. Como lo ven amigos. Yo recién lo estoy conociendo. Acá se los muestro. Estamos ya en la cima. Y como les digo, los invito a que visiten. Porque Petén no solo es Tikal. Amigos, acá andamos adentro de la pirámide. Acá en Yashak. Y vean esto. Esta es la vista que se tiene desde lo más alto de Yashak. Esto es impresionante. Vamos a recorrer. Vean la plataforma amigos. Bastante segura. Esto está increíble. El guía carga binoculares. Y nos está mostrando diferentes aves. Que a simple vista no las podemos ver. Pero se hace un avistamiento de aves increíble. Esto es Petén amigos. Es una belleza la verdad. Esto está increíble. Recomendado. Este lugar que se llama Yashak. O como lo conocemos. Yashak. Aunque en YouTube no he visto muchos videos. Y por eso me vine a grabarlo de ley. Era de cajón que lo tenía que grabar. Para poder ver. Y el palo que parece lleva. Ahí está. Ahí se logra apreciar amigos. Pero yo lo voy a ver con mis oculares. Vean el subter que le quitamos al teléfono amigos. Y ahora lo voy a disfrutar. Espero que les guste. Vénganse a visitar. Y lo que es un poco más. ¡Gracias! 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 esto fue hasta acá vamos a dejar esto fue lo que es un atardecer acá y ya como le decimos normalmente espero que les haya gustado el vídeo suscríbase al canal activen la campanita compártanlo para que llegue a muchas personas y les recomiendo que se vengan a visitar es un lugar increíble vimos tucanes y monos entre muchas aves más que se ven acá en el área ya todavía se puede apreciar un poco el atardecer el guía nos está recomendando venir en abril para semana santa ya que hay calor los monos andan caminando ahí con uno entre otras cosas más entonces vente para semana santa agenda lo por acá te debe estar saliendo el número del guía entonces por ahí le puedes llamar y cotizar nos vemos en una próxima aventura más